Con un derroche de cultura y alegría se llevó a cabo el lanzamiento del festival gastronómico Sabores de mi Patria, el cual tiene como fin promover y rescatar nuestra gastronomía, evento impulsado por la alcaldía municipal Intur e Inatec. Tiene por objetivo continuar promoviendo el rescate de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestra identidad nacional. Y hacer todo el esfuerzo posible para seguir rescatando nuestros sabores, parte de nuestras tradiciones, como son los alimentos que se pueden ver aquí algunos y que parte de eso puede ayudar en la nutrición a nuestros hijos. Los interesados en participar en este concurso deben de preparar platillos típicos nicaragüenses. El nacatamal, el gallopinto con carne asada, el postre del buñuelo, todo lo derivado del maíz, todo lo que nos identifique como nicaragüenses. Las inscripciones desde ya están abiertas para todos los interesados. Invitar a todas esas familias, a todos esos amantes de la cocina a que puedan participar en este evento municipal. Cada municipio va a hacer su evento y posteriormente el evento departamental. Invitarlos a inscribirse ya sea en la alcaldía municipal como en el Intur para poder participar en este evento muy bonito que es promover nuestra cultura, promover el orgullo de ser nicaragüense, promover nuestras tradiciones en lo que es las comidas típicas nicaragüenses. Este concurso se realiza en marco a la conmemoración de nuestras fiestas patrias, les informó Tatiana Ruiz.